Como pueden ver, supuestamente todos los medicamentos, todos los ceritos y demás que trajeron, nuevamente se lo están llevando otra vez. Vinieron a hacer su campaña política otra vez. Y ahora están vindo a otro hospital, al San Juan de Dios ahorita, a seguir haciendo su campaña política. Para nosotros fue una sorpresa que el Ministerio le escriba a los directores invitándolos a un acto donde iban a entregar insumos y medicamentos para diferentes hospitales, para todos los hospitales, menos para el Banco de San Juan. La Secretaría y la Gobernación no fue invitada, pero no importa. Cualquier cosa que le venga para la gente está bien. Lastimosamente nos enteramos que llegó mucha gente del partido de gobierno, llegó la ministra, llegaron unos camiones y luego precisamente se llevan las cosas y no dejan nada para los hospitales. Hemos pedido una explicación por dos motivos. Primero, porque ofrecen algo y no lo entregan. Y segundo, porque usan un hospital para hacer un show político. Nosotros nunca usamos los hospitales para hacer show, ni mucho menos. ¿Y qué le pedimos al Ministerio? Hemos actuado de buena fe para hacer un convenio y exigimos, le pedimos seriedad y cumplimiento de sus compromisos. Nadie le pidió que nos regale nada. Está en el convenio que nos den medicamentos, reactivos, insumos, que paguen personal, que nos den recursos para equipamiento y fortalecimiento de los hospitales. Pero lo que ha sucedido hoy día realmente es lamentable, nos extraña, porque creemos nosotros que debemos, nuestra contraparte debe ser gente seria que trabaje con nosotros. Ya le he pedido yo al asesor de la ministra que nos dé una explicación, porque ya está en las redes sociales, ya los médicos, el sector de salud se está quejando, nos ha hecho llegar su reclamo, de haber hecho un show de entregar cosas y que no llegue nada, que se lo vuelvan a llevar. Entonces, es una pena que no se actúe con seriedad, porque la gente no es tonta, la gente se da cuenta de que le están tomando el pelo. Y no es justo, después de todo lo que hemos pasado, para llegar y arribar a un acuerdo donde el gobernador ha puesto la buena fe de la gobernación, la buena fe del Estado, para firmar un convenio. Y si empezamos así, por lo visto no va a funcionar.